La Administración Departamental firmó oficialmente la suscripción del convenio publicitario entre Deportivo Pasto y Gobernación de Nariño por mil millones de pesos. Con el fin de que nosotros podamos publicitar nuestra marca de aguardiente Nariño y a su vez el Deportivo Pasto cuente con los recursos para pagar diferentes acreencias que tiene, pero básicamente los honorarios a los trabajadores. Acordamos en este convenio cosas muy importantes. La primera, que el Deportivo Pasto se acoge a los estándares internacionales de transparencia para los equipos de fútbol, constituyéndose en un equipo pionero en hacer esto en nuestro país. Segundo, que constituimos una fiducia para manejar estos dineros porque serán destinados exclusivamente al pago de jugadores. Y tercero, que hacen parte del pilar de gobierno abierto, es decir, de entregar información periódica y completa sobre la situación financiera, administrativa y deportiva. Y a su vez el estadio se permitirá para utilización de nuestro equipo departamental de fútbol que está a cargo de la Liga Departamental de Fútbol para que ellos tengan la experiencia de jugar en un escenario deportivo importante en donde pueden ir practicando para cuando luego compiten a nivel nacional. Estos dineros recalcó el gobernador es para uso exclusivo en el pago de nómina de jugadores y así poder comprometer al equipo a figurar en el campeonato profesional colombiano.